Ok, vamos rumbo a casa, pero de rápido vamos a echarle un ojo a ese Skyland R32 ¿Qué marca de rines son esos? Me parece que son work, muy llamativos, como bronceado metálico Vean, trae los rines igual de raspados que los míos, ¿cómo duele cuando eso pasa? Que los raspas en las banquetas al estacionarte, casi todos quieren el R34, a mí me gusta el R33 Pero este R32 ya me empezó a gustar, aquí en Japón es el que más gente trae Esta persona lo trae todo original, nos está poniendo difícil encontrar los originales Muchos los traquetean y los accidentan, así que tienes que tener cuidado al escoger uno Esta es la variedad de bebidas, ahora que se aproxima el verano, aquí en Japón van a encontrar un montón de bebidas diferentes Y cada verano sacan bebidas exclusivas, solo para esta temporada No sé si han checado los comerciales, hasta eso buenísimos, muy ingeniosos los japoneses para hacer comerciales A veces un poquito raros, pero muy entretenidos Si se acuerdan, ya habíamos venido aquí a ver coches K-Car y ahora vamos a ver este Mazda AZ-1 Uno de los coches más interesantes que han salido de Japón Este es del año 1994 y están pidiendo como 27 mil dólares Mazda no es una de las compañías automotrices más grandes como Toyota o Honda Pero han producido obras maestras como el RX-7 y el popular Miata Vean nada más que diseño de coche Tenemos suerte de que está abierto para poder ver el interior Este es otro coche que es raro encontrarse así nada más en la calle Parece nave espacial, vean las ventanas son de palanca, tenía mucho que no las veía Cinco velocidades Este es uno de los coches más fregones que vas a ver en Japón No hay nada igual en cuanto a diseño Y aparentemente no se vendieron muy bien cuando salieron en los años 90 La economía en Japón se puso de la patada por aquel entonces Y la gente dejó de comprar cosas y bueno estos coches no son una necesidad Son más que nada un lujo tenerlos En la parte de atrás está la llanta de repuesto que originalmente venían en el frente Pero Mazda recomendó llevarlas atrás porque en caso de un impacto te puede salir la llanta por el tablero Estas son cubiertas para bloquear el sol y toda la puerta es una pieza grande de vidrio Para cerrar las puertas se jalan estos lazos Estos se produjeron solo por dos años de 1992 al 94 y solo para Japón Así que si quieres uno vas a tener que importarlo Vean nada más el tamaño de la ventana, todo esto es la ventana así de chiquita Que buena onda vino la persona de la agencia a abrirnos el coche Y me comentó que este no es cualquiera AZ1 Es el M2 1015 que es una edición especial que salió poco antes de que le dieran cuello a la producción Salieron en tres colores, blanco, gris y como ven en negro Este tiene un spoiler diferente, el cofre, las luces y con estos faros se ve más agresivo Vean el tamaño del motor, tres cilindros con turbo No se le ve que esté tirando aceite, no se le ve corrosión Que en estos coches es común que sufran de corrosión en la bahía del motor Más que nada por debajo, chequense que tan pequeño está el motor Que hay suficiente espacio para montar otro más Trae todas las calcomanías de fábrica Parece que la pintura es original Scoop, ventilación para enfriar el motor Se va a escuchar muy bien Y más porque literalmente traes el motor y turbo atrás Los asientos son los originales, estilo bucket seats Este es una maravilla de diseño Salieron en tres estilos diferentes Les llaman tipo A, B y C Suzuki también lo vendió Ellos lo vendieron con el nombre de cara No sé por qué le pusieron ese nombre AZ1 suena mucho mejor Escuché que el equipo que lo diseñó fue el mismo equipo que diseñó el Mazda Miata Y lo fabricaron con un buen de FRP Fiberglass para compensar el peso de las puertas de águila Pesa como 720 kilos Ah, chequense, trae estas calcomanías reflejantes para llamar la atención Y no te vuelen las puertas Y de atrás en color rojo para llamar la atención de los que vienen por atrás Este es el frente de la cajuela Originalmente el repuesto de la llanta venía aquí Oh, no me fijé cuántos kilómetros tiene Tiene 45 mil kilómetros Auto, o sea En mi opinión este es el mejor K-Car El diseño se ve algo raro Pero es lo que lo hace único Es fuera del ordinario Lo malo es que si te volteas Vas a quedar atrapado Porque no vas a poder abrir las puertas Y bueno, las ventanas no se abren Esta es la flota de coches que tienen en venta En esta agencia que se llama Rabbit Es una cadena de coches que hay por todo el país Y en este momento están trabajando en este RX-8 Spirit Art Otro coche que es raro ver Bueno, pues vámonos que dejé el M3 estacionado en el Convini Es un día muy bonito Y no está muy caliente todavía Que me sorprende Porque ya para estas fechas Debería estar húmedo, caliente Quería manejar el Miatilla Y andar con la capota abierta Pero traigo unos calambres terribles En la pierna izquierda Y me incomoda el meter el embrague Aparte que el embrague del Miata está muy duro Por eso saqué el M3 Y nunca pensé decir esto Pero conviene tener un coche que no sea manual Vámonos Ah, pancita contenta Kokoro contento En uno de los videos pasados Les mostré este Honda Beat Que tienen aquí en esta agencia de coches Si no han visto el video Se los recomiendo Aquellos que les gusta este tipo de coches Bueno, este tiene un body kit Por Mugen El precio es cerca de 27 mil dólares Que es muchísimo dinero Pero bueno, está en buenas condiciones La pintura Todo el body kit que tiene Es por Mugen Incluyendo el techo duro El spoiler Este scoop Pues la razón por la que Se los estoy mostrando Es porque encontré estos rines Que tiene Mugen En una subasta Y no sabía yo que están carísimos Vean, aquí están En esta subasta Honda Mugen NR10 Honda Beat Los cuatro En este momento está por cerca De dos mil dólares Por estos rines Y quedan todavía cinco días O sea que se pueden ir por más Yo creo tres mil dólares Casi tres mil dólares Por estos rines De trece pulgadas Mugen No sabía yo Que fueran tan caros Con lo que te cuestan Esos rines Te puedes comprar Este de casi cinco mil Dólares Cappuccino Aquí tienen otro Honda Beat Bueno, no se los voy a mostrar Porque ya los grabé Si gustan ver el video Se los dejo abajo En la descripción O les va a aparecer Al final de este Allá está Japanística En el M3 Nos está esperando Ya mañana es 21 de junio El primer día del verano Aquí en Japón Nada más Nos atacó un pájaro Aquí Aquí Oh, tengo que arreglar esto No sé si recuerdan Que tenía uno como paraguas Para cubrir el coche El otro día Con el viento Voló Y las puntas Pegaron aquí Hace tiempo Y vean Con el agua El sol Como se está levantando Lo que es el El coating Como barniz Que tiene Esto lo tenemos Que arreglar pronto Porque si lo dejamos así Se va a empezar A levantar Y he visto unos Que quedan Pero feísimos Bueno, pues Eso es todo Por esta ocasión Gracias por haberme acompañado Suscríbete Y nos vemos La próxima semana Aquí en Día de Coches Cuídense Bye